¿Qué es el Consejo Directivo de la Facultad? Este año, con el apoyo del Consejo Directivo de la Facultad, logramos viajar más de 100 estudiantes junto con el CEPIL al encuentro número 35. En un contexto en el que cierta parte del arco político decide expresarse a través de prácticas violentas, el movimiento feminista y transfeminista y el movimiento estudiantil ha logrado demostrar que se puede hacer y pensar política de otra manera, de forma mancomunada y a través de la palabra que circuló en más de 100 comisiones durante un fin de semana, los estudiantes de todo el país nos juntamos a discutir cómo logramos avanzar en políticas institucionales que lograron transversalizar la perspectiva de género en nuestras universidades, desde los planes de estudio, la discusión por la distribución de los espacios físicos, el cupo laboral travesti trans y distintas barreras de género en el acceso y permanencia a la educación e investigación. Yo voy a estar participando de esta charla que se hace el martes a las 7 de la tarde acá en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA porque junto a un montón de compañeras y compañeres de todo el país fui parte de las delegaciones que estuvieron debatiendo y organizándose en los encuentros plurinacionales de mujeres y ciencias que se hizo hace un par de semanas en la provincia de San Luis y nos parece muy importante tener todos esos debates también acá en las facultades y que la realidad política entre también a las aulas porque sabemos que estamos en una situación muy difícil donde como mujeres y ciencias nos tenemos que enfrentar y plantarnos frente al ajuste que se está llevando adelante por el gobierno nacional mientras hay una derecha que pide mucho más ajuste todavía. Así que las mujeres y ciencias tenemos que estar en las calles y tenemos también que organizarnos en nuestros lugares de estudio y de trabajo.